No le hables como si fuera una niña, porque no pudiera entenderte. Pregunta antes de ayudarle. No termina sus frases ni sus ideas. Háblale a ella directamente. No le preguntes a su acompañante. Él es Alfredo y se ha atrevido a conocerme. Él es Jorge, se ha atrevido a conocerme. Él es Jaime y se ha atrevido a conocerme. Ella es Isma y se ha atrevido a conocerme. ¿Y tú? ¿Te atreves a conocerme? Gracias.